¿Cuáles son los elementos de protección personal? ¿Por qué? Porque usted cuando se quita los elementos de protección personal, primero se pone su pragel en el primer par de guantes, bota ese primer par, con el segundo par de guantes vuelve y se aplica su pragel en las manos y se quita los elementos de protección personal y entonces cuando ya se haya quitado todos los elementos de protección personal, le queda un par de guantes los cuales desecha y va y se lava las manos. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué va a tener? Va a tener una bata, generalmente es una bata desechable, esos que ustedes ven vestidos de blanco, chévere y todo, pero realmente usen este. Es verdad que queda descubierta la cara y algo del cuello, ¿correcto? Ese se desecha en la jornada de trabajo. Debajo de eso deben usar un uniforme que se lo tiene que dar el sitio donde van a ir a rotar. Ese uniforme se lo da al hospital, ellos lo lavan y al otro día llega usted con su uniforme de casa, se lo quita, lo guarda en su maleta y se viste con el que le van a dar de dotación. ¿Queda claro? Los zapatos usen solamente zapatos para tal fin, le echan alcohol, cargan alcohol en una maleta, lo mismo deberían hacer en sus casas, apliquen una rocea de alcohol y dejen eso en la puerta de la casa. Cuando entran y cuando salen deben hacer eso. También en el hospital los debemos dotar de unas polainas que es en este mismo material como las batas que ustedes ven acá. El tapabocas debe ser protección P95, es decir que tiene un 95% de efectividad que los va a cubrir tanto por gotas, porque la transmisión es por gotas, gotas que es que le tosen en la cara o que le estornudan en la cara, eso son gotas. Y generalmente el tamaño de estas partículas son superiores a 5 micras y además de eso lo protege contra aerosoles que ya son partículas menores a 5 micras y procesos que generan liberación de aerosoles, el mejor ejemplo es el endoscopio a la intubación endotraqueal, es donde más se expone usted a exposición de aerosoles. Si usted va a hacer procedimientos o está en un hospital con estos pacientes debería usar este N95 cuando vaya a hacer procedimientos que generen esas micropartículas. Dos, si no va a estar haciendo procedimientos debería usar los otros tapabocas convencionales que lo protegen contra las gotas. No hay nada peor que ver un médico con el tapabocas en el cuello, Jesús creo bendito, eso se ve horrible. Ustedes deben ponérselo en el puente de la nariz, encima de la nariz, mal llamado tapabocas debería llamarse tapacara o tapanariz, porque eso tiene que ir hasta arriba. Esto acá arriba tiene como un cablecito, ustedes lo que hacen es espicharlo para que quede firmemente ahí. Encima debería tener unas gafas de protección, que no se las veo a este ejemplo, y encima debería tener esta careta. Si usted cuenta con esos elementos, entra a revisar el paciente. Si no tiene esos elementos, no entra a revisar el paciente. Así está en paro, no puede hacer nada, porque usted no se puede convertir en víctima, y eso lo dictó la AJA, la Asociación Americana del Corazón. Y todas las sociedades científicas dicen eso, la AJA y lo respalda todo el mundo. Listo. El nuevo coronavirus ya lo han visto ustedes en noticias, que hugan, que pandemia, bla, bla, bla. Ese coronavirus se llama coronavirus porque tiene forma de corona, tiene unas proteínas que son de membrana y otras proteínas que son nucleares, y esas proteínas no nucleares sino de materia genética, y es un virus RNA. Él ingresa a las células principalmente epiteliales del endotelio, los neumocitos tipo 2 y el endotelio vascular, ojo con ese nombre, y el endotelio del intestino también lo puede permeabilizar. Ahora, cualquier célula endotelial que tenga receptores de angiotensina van a ser susceptibles para infección por este virus, llega, se posa acá, en esos receptores, él ingresa por endocitosis, si ustedes se acuerdan, forman un fagosoma. Ese fagosoma, yo se los vi cuando les hablé de reumatología, aquí, por ejemplo, actuaría la cloróquina, evitando la formación del fagosoma, pero digamos que ingresa acá, tan, tan, a su ingreso, utiliza el mismo huésped en los ribosomas, ese RNA va a utilizar, del virus va a utilizar los ribosomas de la célula hospedera para producir RNA polimerasa. Y ese RNA polimerasa del virus va a utilizar la misma maquinaria del organismo otra vez a los ribosomas para traducir el mensaje, que son todas esas proteínas que son de membrana y nucleares y nuevas moléculas de RNA, con lo cual se forman nuevos virus y salen, ¿correcto? Ese es el mecanismo por el cual ingresa y utiliza la maquinaria celular y genera nuevos viriones. Aquí está una de estas proteínas de membrana, son proteína N, E y S. La S se expresa en las células epiteliales de las células infectadas. Esas proteínas S que están en las células endoteliales infectadas son reconocidas por macrófagos, como les expliqué en el bioreumatología, llegaba el macrófago, la dendrítica, lo que sea, procesa, esas células presentadoras de antígenos y se le presentan a los linfocitos T para que generen la respuesta inmune. Eso es lo que va a generar más o menos la infección. ¿Qué pasa? Lo primero que se va a presentar es una fase que es, como todas las enfermedades infecciosas, una fase que es un periodo de incubación. Hay un contacto, el virus, si hubo efectividad en la transmisión, es decir, las gotas me cayeron en la cara cuando alguien me estornió, cuando alguien me tosió. O tuve contacto con fómites, fómites son cosas que están en la superficie, por ejemplo, mesas, por ejemplo, lápices, cualquier cosa que esté en el ambiente que puede tener potencial infectante, superficies en general. Si yo tengo contacto con eso y el inoculo fue lo suficientemente efectivo, me voy a adquirir la infección. Esa infección va a ser una primera fase que es la fase de viremia, en donde el paciente puede o no tener síntomas. Puede o no tener síntomas. Hay periodos asintomáticos, o sea, yo podría tener el virus y nunca desarrollar síntomas, sí. ¿De dónde salió ese dato? De un crucero. Si no me acuerdo, la memoria no me falla, que es el diamante, la princesa diamante. En ese crucero le hicieron seguimiento estrecho de laboratorio a los pacientes, sí de síntomas, y se dieron cuenta que la proporción puede ser hasta el 20% de casos asintomáticos. Pero también en Italia y en otros países dicen que podría ser incluso hasta el 50% de pacientes que uno tiene al frente, tienen el virus, es contagioso, tiene viremia y nunca van a desarrollar la enfermedad. Por eso el aislamiento social en fase de mitigación debe ser estricto, porque uno no sabe quién me puede infectar ahora. Listo. Ojo, hasta el 50% de los pacientes pueden ser asintomáticos según algunos estudios. Listo. Si yo voy a ser susceptible a la infección, este paciente va a desarrollar después de un periodo de incubación que va entre 1 y 14 días, pero la media es entre 5 y 7 días, va a desarrollar los síntomas. Los síntomas que va a desarrollar ya los vamos a analizar. Listo. ¿Por qué se presentan esos síntomas? Esos síntomas se presentan básicamente por la viremia, la fase de viremia. Pero después de que pasa la fase de viremia, el problema es el estado de la respuesta inmune. Si ustedes vieron con Camilo, la sepsis es una respuesta inmune mal balanceada. Toda infección genera una respuesta inmune, pero cuando la respuesta inmune es exagerada, daña el tejido. El mismo organismo lo daña. Y eso se conoce como el SIRS. Y ese SIRS puede generar una difusión orgánica y aparece la sepsis y el choque séptico, que es lo que finalmente mata al paciente. ¿Correcto? Entonces, esa respuesta inmune y ese virus, como afecta al endotelio, el endotelio está en todo lado, muchachos. Puede generar los vasos sanguíneos, el daño a nivel de los vasos sanguíneos, generando una vasculopatía, puede generar lesión renal, puede generar en las arterias del corazón daño a inflamar, incluso el corazón en el endocardio. Todo esto y generar miocarditis, infartos, puede generar cardíaco, la gente se muere de eso. O puede generar trombosis a nivel pulmonar y generar diestres respiratorios o SRA. Si aplicáramos el conocimiento, que ustedes ya saben, de falla ventilatoria, hay unos pacientes que ya lo vieron con Camilo, ese señor tenía ambos pulmones blancos y tenía un trastorno de oxigenación. Si yo le aplico los criterios de SRA, los tiene. Ese señor tiene un diestres respiratorio agudo, que ya lo vamos a hablar. Entonces, por el virus va a generar síntomas constitucionales, fiebre, congestión, diarrea, dolor de cabeza, tos, etc. En el hemograma aparece lo que les mostré, linfopenia. Se dice que una linfopenia por debajo de 800 predice mal pronóstico. No siempre. La señora tenía 820. Y acá, la linfopenia por debajo de 800 es grave. Esa señora tenía signos de gravedad. Dos, aumento de los tiempos de protrombina. Por si alguien tiene dudas, en el caso clínico estaban prolongados. Incremento del dímero D. Lo vieron superior a 4.000. Eso es exageradamente alto. Incrementos entre 1.000 y 3.000. Valle y venga. Pero la señora lo tenía superior a 4.000. Ni siquiera la máquina lo podía detectar. Y elevación de la deshidrogenasa láctica, que para el corte está en 350, pero en esta paciente era 875. No sé por qué no salió la foto, pero en la señora tenía 875. Estaba elevada. ¿Por qué? Porque cuando vieron los pacientes en los estudios, de los que entraban en UCI o se morían, la mayoría tenían estos mascadores de riesgo. Diferente a los pacientes que no tenían una evolución torpida. Estos datos salen desde esos estudios que escribieron en China. Miraron pacientes que iban a UCI versus los que no iban a UCI. Miraron cuadremático, dímero de todos estos atributos. Y se dieron cuenta que la mayoría presentaban linfopenia. Incremento de los tiempos de descoagulación. Dímero de elevados de deshidrogenasa láctica elevada. ¿Correcto? Listo. Posteriormente aparece una fase entre la infección y la respuesta inmune que afecta al pulmón. Puede generar un diestrés respiratorio agudo o simplemente una anemonía viral. La anemonía viral no es igual a un diestrés respiratorio agudo, pero se pueden intercambiar las definiciones. Y generalmente el índice de presión arterial, una PAFI, por debajo de 300. ¿Correcto? Bueno, uno pensaría y de pronto se está el doctor Pardo ahí, hacer una discusión clínica entre los dos. Doctor Pardo, ¿usted qué opina en un paciente de 84 años con una PAFI de 300? De 200, digamos. De 250. ¿Usted qué opina de eso? ¿Es común, no es común? Depende del nivel del mar donde nos encontremos, pero digamos que menor de 300 está abajo. Y si usted está en el contexto, como en este caso de una SRA, pues de 200 a 300 es leve. Pero hoy también depende de si tiene enfermedades pulmonares de base, porque pues de 200 a 300, bueno, depende del nivel del mar. De 300 a 400 puede ser aceptable o normal. Eso depende de la clínica. Pero en este caso, pues 250 está alterado. Bueno, también hay una clasificación que es trastorno de la oxigenación, que de acuerdo a la PAFI le va a decir a uno que es severo, que les dije ahorita. Hay signos de falla ventilatoria gasimétricos y clínicos, que es los que se insiste que ustedes aprenden que son los más importantes. Y en este caso ventilatorios, que aunque entonces por la PAFI está disminuida, pues no es un trastorno severo y pues no constituye un SRA severo. Pero pues hay otros determinantes que le dicen a uno que hacer. Hoy era doctor Pardo a 10 pacientes mayores de 80 años y les hicieron los gases arteriales. ¿Cuántos tendrían una PAFI en 200? Pues la mayoría. Pues la respuesta es qué proporción de pacientes tienen comorbilidades pulmonares. Si 70, bueno, depende de la región, ¿no? Pero lo más que se ha encontrado, incluso y sobre todo en pacientes de uso, hasta el 70%. Entonces es muy posible que eso sea parte más bien de una enfermedad crónica que de la enfermedad aguda. Lo que pasa es que la mayoría de pacientes de estas son epocosos y lo que dice el doctor Pardo de la altura. Es muy común tener unos gases arteriales en un paciente geriátrico con una PAFI en 200. Eso no es raro. Eso se puede presentar casi en la mayoría de los pacientes. Pero en este caso individual que el paciente tiene taquimnea, cuando respira 30, lo que aumenta el volumen corriente, uno espera que ese paciente que está hiperventilando tenga una saturación de oxígeno muy alta, tenga 95, 96. ¿Correcto? Y si tiene 30 y satura 78, quiere decir, o sea, a más volumen corriente, más oxigenación. Por la fórmula del gas alveolar, a más volumen corriente, más oxigenación. Y ese paciente está respirando no 16, sino 30 veces y satura 78. Yo esperaría que un paciente que saturara 30 veces por acidosis metabólica, por ejemplo, por una cetoacidosis diabética que tiene un pulmón normal, se harán cuenta que la saturación de esos pacientes son 95, 96 al ambiente. Si usted le pone un litro de oxígeno, esos pacientes saturan con un litro 100%. En este caso, el primer dato clínico es ese. Estos pacientes, cuando lleguen con COVID, no esperen ver saturaciones de 70. No los van a ver. Si lo ven en 70, su paciente ya está entubado hace rato. Estos pacientes van a llegar con saturaciones de 90, 88, con 30 de respiratoria, y uno dirá, pero satura 90, eso es normal. No, no porque como está respirando rápido, uno esperaría que saturara más de 90. Pero satura 88, con 30 de respiratoria, el paciente está muy grave. Eso es claro, muchachos. ¿Alguien tiene preguntas en ese concepto? Nadie tiene preguntas de fisiología de nada. Entonces, ¿cómo sería una respiración, por ejemplo, del doctor Pardo, si un paciente de esta edad con 30 de respiratoria empieza a desorientarse, se nota ansioso, agresivo? ¿Usted qué pensaría de este paciente, doctor Pardo? Bueno, tiene signos de falla ventilatoria y, pues, toca soportarlo, ¿no? O sea, pasarlo a un tipo de ventilación según la enfermedad. En este caso, pues, tocaría mecánica. Pero entonces, para los muchachos, tiene signos clínicos de falla ventilatoria. Tiene alteración del sensorio, ha quedado por ansiedad, el estado de conciencia, según lo que le entendía hoy, y, pues, signos de dificultad respiratoria marcada. Entre esos, los que van a encontrar en los libros, y los más llamativos es disociación traco-abdominal, pero tiajes, dificultad de taquimia, frecuencia respiratoria de 30, pues, son signos de falla ventilatoria. Entonces, siguiente paso, soporte ventilatorio. Y si a ese paciente, por ejemplo, lo llamaran doctor Pardo a la medianoche, y tiene oxígeno a 4 litros por cánula, y el hombre se quita el oxígeno, no se halla, se para y se acuesta de la cama. ¿Usted cree que ese paciente se está volviendo loco, o qué cree que está pasando? Es un signo de, es un signo de neurólico de falla ventilatoria por la hipoxemia. Ellos hacen angustia y ansiedad. Entonces, pues, hay que pasar a un soporte más agresivo de oxígeno. Digamos que primero la causa, y luego si no mejora, digamos, si ese paciente se intuba y sigue agitado, pues hay otras formas de restricción mecánica, farmacológica y no farmacológica. Farmacológica, pues, los antipsicóticos, incluso los sedantes, benzoacepinas que nosotros no usamos, pero esa es una. Y la otra, pues, ya las mecánicas. Pero son últimas alternativas. Lo que hay que hacer es controlar la causa, o sea, controlar la hipoxemia. Correcto. Entonces, ya vieron que el paciente, desde que llegó, tenía signos de dificultad respiratoria. No necesariamente dijimos tirajes o premortes, ¿no? Dijimos respiración alta, saturación baja, ansiedad. No dijimos otra cosa, incomodidad. Ese paciente está grave. Listo, entonces, la respuesta inmunológica y los virus generan más o menos al quinto o séptimo día normalidades en la placa de tórax, elevación de transaminazas. Y al final, el paciente fallece por dientes respiratorios, respuesta inmune, shock, falla cardíaca, entre otras. Hay otros marcadores que se pueden elevar, aparte de lo que dijimos, sí. La interleuquina 6, si la pueden medir. Y la ferritina elevada. Cogieron 1099 pacientes y evaluaron los síntomas de esos pacientes. Vieron pacientes que tenían un desenlace o un cuadro leve versus un cuadro severo versus un desenlace que sí o no. El desenlace sí es pacientes que entraron a UCI, requirieron intubación o se murieron. Esos que tuvieran cualquiera de esos tres componentes. De todos los 1099, 67 pacientes cumplieron ese desenlace compuesto de muerte, intubación o ingreso a UCI. Lo que hicieron fue mirar la presentación de los síntomas. Se hicieron cuenta acá la mediana edad en los grupos, en la mayoría están de las formas que son no severas 45 años y la forma que presentó algún desenlace está a los 63 años. O sea, que aquí la edad pudiera ser un factor determinante en cuanto a la presentación, ¿no? A más años, peor, ¿correcto? Sin embargo, no se puede decir que los pacientes de 50 años no van a tener una presentación severa. Mire, la mayoría tienen una media de 52 años, ¿correcto? No son tan bien. En cuanto a la distribución por edades, si se dan cuenta, la mayoría de los pacientes se encuentran entre los 15 y los 50 años de edad. La mayoría de los que desarrollaron la enfermedad. Los niños menores de 15 años, en ese estudio dicen que no son tan comunes, el 1%. Pero eso no es del todo cierto porque ya cuando empezaron a tamizar mal los niños, lo que pasa es que no los tamizaban, se dieron cuenta que sí, sino que la enfermedad puede incluso pulsar asintomática y el problema de ellos es que son grandes transmisores. ¿Listo? Es ligeramente más frecuente en hombres. Otro dato aquí en cuanto a esto, bueno, esto es lo de Wuhan, que si estuvieron expuestos, esto casi no. Lo más importante aquí es la presentación de la fiebre, ¿correcto? Bueno, la fiebre es un signo bastante constante, pero miren, la fiebre en la admisión solamente se presentó en la mitad de los casos. ¿Listo? El día de consulta que un paciente llegue con fiebre, lo van a ver en la mitad de los casos. Es decir, que no tener fiebre no excluye que uno tenga COVID. Eso es un dato importante al ingreso. Pero si ustedes miran después si hizo fiebre durante la hospitalización, eso sí es común. En algún momento de la hospitalización, hasta el 80, el 90% de los pacientes va a ser fiebre. O sea que ese es un dato importante en la historia clínica de estos pacientes. En cuanto a los síntomas, miren que la congestión nasal, la rinorrea, la molestia nasal por secreción, por flujo nasal, es rara. Solamente el 5%. Tanto así que si uno tiene muchos síntomas nasales, lo más probable que uno tenga es un rinovirus, uno tenga un coronavirus. Aunque si está presente, no quiere decir que nunca lo vaya a tener. No, tiene un chance, pero no es tan común la congestión nasal. El dolor de cabeza un 13%. La tos es un dato bastante consistente, un 70%. La producción de escuto, digamos que la tos es seca, lo más característico, pero puede dar escuto y al hino generalmente en un 30% de los casos. Por ejemplo, el dolor torácico se presenta en un 15% de los casos. La diarrea, los síntomas como náuseas, ¿sí? Se puede presentar según esta corte el 5%, pero hay otras cortes que hablan hasta el 15% de estos síntomas. De síntomas gastrointestinales. ¿Uno podría tener diarreas y síntomas respiratorios en COVID? Sí, sí es posible uno tener una enfermedad diarréica y fiebre sin tener síntomas respiratorios y tener COVID. También es posible uno tener solo fiebre sin ningún otro síntoma y tener COVID. Sí, yo he visto dos pacientes hospitalizados por fiebre, todos los días fiebre, siete días de fiebre. Le tomamos cultivo, le tomamos placa, parcial de orina, todo eso negativo. Y la fiebre no bajaba y resultó la prueba de coronavirus positiva. Entonces, la fiebre como único síntoma es probable. ¿Con qué se tienen que ir de acá? ¿Hay casos asintomáticos? Sí. Pero los síntomas más importantes es la fiebre y la tos seca. Si me ponen a elegir los dos síntomas más importantes es fiebre y tos seca. Básicamente eso es lo más importante. Las comorbilidades son importantes, sí, porque los pacientes más enfermos, peor desenlace van a tener. Por ejemplo, presentaciones severas o pacientes que ingresaron en UCI, por ejemplo, el desenlace entre muerte, ingreso a UCI, ventilación mecánica, el 60% tenía comorbilidades versus el 20% que no requirieron UCI ni ningún desenlace primario, solamente el 20%. El solo hecho de tener comorbilidades, pues aumenta el riesgo de tener un mal desenlace y a más comorbilidades tenga, o sea, si es hipertenso más diabético, es peor que solamente ser hipertenso. Y no es lo mismo tener una diabetes sin insulina que tenerla con insulina. Y no es lo mismo una diabetes tratada, bien tratada, a una diabetes no tratada. Y no es lo mismo una diabetes de corta duración de dos años sin órgano blanco, a una diabetes que lleva 20 años y el paciente ya tiene todas las complicaciones en ojos, riñones, no es lo mismo, no es el mismo paciente. La tasa de mortalidad por coronavirus, en un centro chino se dieron cuenta que a más edad, como ven acá mi paciente tenía 84 años, miren, más de 80 la tasa de mortalidad, más años de vida, peor les va. Por eso las restricciones en los pacientes ancianos es mayor. Entonces, ¿tenemos qué tenemos? Tenemos los síntomas. Sí, tenemos la posibilidad. Hoy en medicina interna yo todos los días llamo a Pardo y le digo, mira, a mí ya se me olvidó la medicina interna y ya lo que tengo en la cabeza solamente es COVID. Todo paciente que llega a un hospital hoy día hay que descartar el COVID, hay que descartarlo, porque tiene presentaciones atípicas. Llegan a veces por ACV, llegan por caída, llegan por delirium, sin ningún otro síntoma y resultó tener un COVID. Entonces, en estos pacientes, siempre que vayan a evaluar un paciente, deben tener en la cabeza el diagnóstico y tratarlo de descartar. Una vez que hayamos visto el cuadro clínico, el paciente hay que tomarle pruebas. Lo primero que inicia, que se puede detectar, son las pruebas moleculares que ven las secuencias del RNA. La enfermedad, correcto, que fue la muestra que les acabé de mostrar, empiezan a elevarse desde el día cero, pero más o menos al día quinto es cuando se hacen más positivas. Puede salir una prueba de estas moleculares negativa. Yo teniendo la enfermedad, sí, cuando se toman demasiado temprano, antes del quinto día, pueden salir negativas. Dos, que se la tomen mal, porque, por ejemplo, el aspirado por la nariz es mejor que el de la boca, es de mejor calidad. Entonces, si le toman el aspirado mal o si le toman un sitio anatómico de menor rendimiento, pues claro, puede salir negativa y yo tener la enfermedad. Por eso dicen que si la sospecha clínica es alta y el paciente le dio el primer resultado negativo, hay que tomar una prueba adicional a las 72 horas. Esa prueba puede ser positiva durante incluso 28 días. Tanto así que nosotros hemos tenido pacientes que le hacemos la prueba al día 5, salió positiva, para poder levantar el aislamiento, la PCR nos tiene que salir negativa. Si la tomamos a los 14 días, sigue siendo positiva. Si la tomamos a los 21, sigue siendo positiva. Y hay incluso casos que se toman al mes o después del mes y la PCR sigue siendo positiva. Que si uno sigue siendo infectante, no se sabe. No se sabe realmente si el tener DNA en las fosas nasales es infectante, pero yo asumiría que sí, ¿correcto? Ahora, yo puedo tener una prueba aquí, por ejemplo, el día 14 negativa y decir que ya estoy libre de la enfermedad o no. Si yo a ese paciente le tomo tres pruebas el mismo día, una me puede salir negativa y las otras dos positivas. O sea que la interpretación, con lo que les digo en estas pruebas, es difícil. Es muy difícil. Realmente sirven para diagnóstico. Y yo pienso que un paciente positivo debería por lo menos estar los 28 días si la enfermedad es severa aislado. Listo. Estas son las pruebas para detectar el virus. Ahora las pruebas de anticuerpos. Se pueden hacer IgM para enfermedad aguda e IgG para decir que yo ya tengo defensas contra el virus. El IgM aparece más o menos después de la primera semana, después de los 7 días empieza a detectarse la IgM, ¿correcto? Y hacia el día 14, más o menos a la segunda semana, se toma la IgG para decir que hay defensas. Uno dirá, bueno, pero ¿para qué pido tanta prueba? El problema, doctores, es que esta PCR se está demorando 14 días. Dígame, hoy llega el paciente, no sé qué tiene, tiene fiebre y tos, puede tener neumonía, puede tener insistencia, puede tener lo que quiera. Y espero 14 días a ver qué pasa. Ese es el problema grave. Es un incertidumbre. Uno sabe si darle salidas y dejarlo, si aislarlo o qué hacer, porque en 14 días pueden pagar muchas cosas. Esas pruebas son muy demoradas por el volumen, porque realmente la prueba se hace hoy y mañana podría estar. Pero lo que pasa es que hay tantas pruebas que no se alcanzan a procesar y por eso se demoran. Entonces, se toman pruebas rápidas como la IgG o la IgM, que lo que hacen es tomarlas en sangre del paciente y esas pruebas son ultra rápidas. Parecen pruebas de embarazo. Si pintan dos rayitas dispositivas y pinta una rayita es negativa, por ejemplo. Y las tiene usted en máximo media hora las pruebas. Entonces estas pruebas, por su rapidez y practicidad, pueden tener utilidad en un futuro. Bueno, las imágenes del tórax, ¿qué es más rentable? La placa de tórax del TAC, realmente es más rentable el TAC de tórax. Cinco días antes de que salga una placa anormal, el TAC ya ha mostrado signos de enfermedad. Tanto así que en China, cuando el paciente llegaba a un hospital, tenían el tomógrafo listo para estos pacientes. Una vez llegaba el paciente al hospital, si el paciente tenía fiebre, tos o dificultad para respirar, lo que hacían era pasarlo por el TAC. Si el TAC era negativo y los signos vitales eran normales, lo mandaban para la casa. ¿Queda claro? Tanto así. ¿Qué yo estoy recomendando hacer TAC? No, porque es que no es costo efectivo. No es costo efectivo. Pero el TAC, en ese estudio se dio cuenta que presencia cinco días antes cualquier anormalidad. La radiografía es mucho más sensible. Y en cuanto a especificidad, es mucho más específico. El patrón común, esos son parches, aquí como ven en áreas de consolidación, esto borra el parenquima pulmonar con algo de broncograma aéreo acá, parenquima pulmonar con algo de broncograma aéreo acá, generalmente periférico, y en bases pulmonares, aquí también consolidación, consolidación. A veces da un vidrio esmerilado o parchado, como lo ven acá, vidrio esmerilado, vidrio esmerilado o parchado. Aquí ya alcanza a ver algo de área de consolidación. Esos son los signos más frecuentes del coronavirus. Pueden salir muchos parches, como puede ser solamente este parchecito. Generalmente es bilateral, generalmente. ¿Cómo es la evaluación clínica? Ya sabemos por qué llega el paciente. Nos quedamos con fiebre y tos, principalmente. Aunque puede tener disheusia, anosmia, disnea, diarrea, vómito, dolor de pecho. Puede tener todo eso. El dolor de pecho es bien común. Entonces, a ese paciente lo primero que ustedes tienen que mirarle es esta escala que se llama Nube Score 2. Esa escala de Nube se usa en cuidados intensivos para definirse al paciente de piso. Lo tenemos que trasladar a la UCI. ¿Qué tiene que ver la saturación de oxígeno? La saturación le da un puntaje si solamente es con un litro o si es con dos litros de oxígeno. Si es con tres o si es con cuatro litros. Le da uno un puntaje. A más litros en cánula, peor. Mire que no estamos hablando de Venturi. Para nada. Estamos hablando solo de cánula. Paciente que no sature bien con cuatro litros. En cánula, pásenlo a intubación. Casi siempre terminan intubados. Apóyese en la respiratoria. Si tiene cuatro litros en cánula nasal y tiene cuarenta respiratoria, treinta respiratoria, su paciente ya ingresa a UCI. Sin sacar ninguna escala. Sin sacarle nada. Solamente con los dos datos. Entonces, a más tenga desaturación o valores de desaturación anormal, pues peor va a ser el puntaje. ¿Correcto? También se miran los signos vitales como la presión arterial. Se mira el pulso. El estado de conciencia. Y la temperatura. Después de eso, se suma. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner en la calculadora nuestro paciente. Esa es la forma en que ustedes van a valorar los pacientes en la clínica. Que es la forma en que la estamos valorando todos los hospitales en Colombia actualmente. ¿Cómo se va el paciente? Fiebre, síntomas respiratorios, más el criterio epidemiológico, que ya es todo paciente que vaya caminando en Colombia puede tener COVID. Ya eso del viaje y eso ni siquiera lo pregunten, porque realmente todos lo pueden tener ya. Entonces, si el paciente tiene fiebre o tos o dificultad para respirar, lo primero que va a hacer usted es mirar la gravedad. ¿Cómo mira la gravedad? Con la escala de NUX y si requiere o no oxígeno. Si el paciente tiene una baja escala de NUX, no tiene dificultad para respirar y satura bien, su paciente no requiere ningún examen. Simplemente hay que notificar el caso, hay que abrir la ruta segura de la salud para que a diario le hagan seguimiento telefónico al paciente. Si el paciente cambió sus síntomas, el médico lo valora en la casa y lo lleva al hospital. O el mismo puede decirle por teléfono que se vaya para el hospital. Siguiente paso, su paciente tiene algún riesgo, es decir, el NUX mayor de 5 o tiene más de 4 litros de una sinusatura 90 o tiene más de 30 de frecuencia respiratoria, ese paciente ingresa a UCI directamente. ¿Queda claro? Y el paciente de piso básicamente es un paciente que requiera oxígeno con signos vitales normales. Si se dieron cuenta, si el paciente tiene oxígeno a 2 o 3 litros, pero tiene una respiratoria en 16 y sus signos vitales son normales, es un paciente que debería estar en piso. Se le toma cuadro hemático, ¿qué más se le pediría? Placa de tórax, se le pediría a los laboratorios de severidad, dímero de éxito, una faláctica cuadro hemático, todo esto. El siguiente paso que hay que hacer es mirar si es prioritario o no el ingreso a UCI. Ahí yo quisiera que el doctor Pardo me colaborara porque el paciente tiene ochenta y pico de años. Yo no pensaría, el familiar dice, es que no quiero que lo intuben y todo el mundo le tiene miedo a la intubación. ¿Usted quedaría doctor Pardo ahí? Cuéntemelo, como geriatra. No, que les iba a dar un enfoque sencillo desde los cuatro principios de la bioética. Entonces ustedes empiecen por beneficencia. O sea, primero hacer el bien. Primero hacer el bien. Entonces, ¿qué está bien hecho? Pues es un paciente con falla ventilatoria y pues tienen que darle soporte y hacer el manejo actual según la evidencia que tengan para el COVID. Eso a todo el mundo se lo van a hacer. Pero ahora, basados en el segundo principio, no mala eficiencia, ¿por qué ustedes a un paciente le harían daño al ingresarlo a una unidad de cuidados intensivos? Entonces, ¿a pacientes que no lo requieran o pacientes que estas medidas sean futiles? Futiles es que sean inútiles. Entonces, ¿a quién es inútil llevarlo a la UCI a llevarlo a soportar con un ventilador? Pues a pacientes que tienen mal pronóstico. Por eso a todos los pacientes se les tiene que evaluar, no solo a ancianos, principalmente a ancianos, el pronóstico. Si es un paciente con cáncer, con un pronóstico, con un cáncer metastásico, con un pronóstico a dos meses de fallecer, pues el paciente a la UCI iría solo a sufrir. Acuérdense que todas las medidas, todos los tratamientos tienen unas complicaciones. En este caso, las complicaciones de la ventilación mecánica y la cuidados intensivos serían dolor de la intubación, en el sensorio, en la restricción física, no ver a los familiares, aumento de presión, delirium, neumonía social, ventilador, úlceras por presión, inmovilismo, de la UCI. Generalmente estos pacientes, ancianos que llegan por sepsis, salen con declinados, o sea, salen discapacitados. Entonces, a un paciente sin pronóstico, ustedes lo estarían llevando a sufrir, a que salga muy mal, más carga para familiar. Entonces, por eso uno tiene que evaluar si le está haciendo bien. Entonces, ¿a quién no lo llevo a la UCI? Primero, ya dije, el pronóstico. Segundo, ya vimos la autonomía. Paciente que no quiere y que está en la capacidad de decidir previamente que esté bien informado. Listo. Segundo punto, obviamente, ustedes en no maleficencia tienen que tener en cuenta a los pacientes terminales, ya sean neurológicos, con cáncer, la religión. Y es un paciente que ustedes se les tiene que tener enfermedades terminales, digamos, falla cardíaca, estadio D, sin indicación de tratamiento, o EPOC-GOL-D, que van muchas veces al hospital, que ya le han hecho varios tratamientos. Entonces, a esos pacientes ustedes tienen que tener siempre en cuenta que no irían. Y el otro punto es la justicia, que aquí aplica una cosa que es justicia distributiva, aunque creo que en la unidad de Uber todavía no están en ese punto, ¿cierto? Ustedes todavía tienen capacidad. Sí, no, por ahora no. Entonces, ¿qué es justicia? Justicia es hacerle, digamos, equitativamente a todos por igual, sin discriminar edad, género. Pues estos pacientes ancianos a veces piensan que por tener 80 años tienen muy mal pronóstico, pero el pronóstico en los ancianos es heterogéneo. O sea, que porque tenga 80 años y la esperanza de vida en Colombia sea de 74 para hombres, no significa que entonces ya está viviendo de más. Eso varía de acuerdo a las características del anciano. Bueno, hay ancianos que pueden tener 90 años, vivir hasta 90 o 100 años. Eso depende. Incluso hay calculadoras especiales para ajustar cuánto el pronóstico de vida en un paciente anciano. Entonces, primero, por la edad no se debe discriminar a un paciente. Se tiene que evaluar si es apto o no es apto. Y en justicia distributiva es cuando no hay, digamos, en el caso específico, cuando no hay camas en la unidad de cuidados intensivos. ¿Quién tiene que entrar a la unidad o no quiere que entrar, o no, o no, a quién le damos predilección? Perdón. Entonces, ¿a quién le damos predilección? En los demás países ponen una restricción de edad que es fija de 80 años y algunos de 75 y algunos, cuando estaban en sus picos epidemiológicos más altos, los bajaron hasta 70. Pero eso depende de cada característica. Entonces, si el paciente, digamos, no tiene discapacidad, mentalmente está bien, mentalmente está bien, tiene un buen pronóstico, pues tiene acceso a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, eso es un enfoque muy general basados en los cuatro principios de la ética. Entonces, en este paciente específico, en beneficencia, les estoy preguntando, ¿respecto a la beneficencia tendría indicación de la unidad de cuidados intensivos? ¿Sí o no? Sí, doctor. Pues es un paciente con falla ventilatoria que necesita intubación, digamos que sí. Cuando él se refiere a la beneficencia, ¿sí está indicado el procedimiento? Exacto. ¿Está indicado? Está indicado. O sea, un paciente que está ahogado, respirando mal, desaturado, ¿creen que toca intubarlo? ¿Vieron la clase con Camilo, no? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, sí están de acuerdo. Listo. Ahora, no maleficencia. Entonces, en este paciente basados en factores de mal pronóstico, ¿ustedes creen que el paciente sería candidato a una unidad de cuidados intensivos? ¿Tiene cosas que le hace pensar que en UCI va a sufrir más que lo que le va a servir? ¿Tiene alguna enfermedad terminal? ¿Cáncer? No, no. Muy bien. Sí, señor. Entonces, desde ese, o tiene, por ejemplo, una discapacidad previa muy avanzada o una demencia, nada, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, usted lo llevaría a la unidad de cuidados intensivos. Listo. Ahora, desde el punto de vista de autonomía, ¿ustedes qué le preguntarían o qué puntos tendrían en cuenta para saber si este paciente requiere unidad de cuidados intensivos o no? ¿Recuerdan que yo les nombré tres características de la autonomía? Una era que fuera voluntaria. Obviamente, y segundo, que la información es suficiente. Entonces, le explican bien. Después de explicarla bien, se aseguran de que los familiares no estén interfiriendo con la decisión de él. Obviamente, acá tienen en cuenta también la religión y que una persona con experiencia y ojalá varios médicos reunidos también le ayuden a dar información que no sea unidireccional, que uno no esté convenciendo al paciente porque puede pasar y es más en la práctica que nunca pasa mucho de hacer o no hacer una intervención. Y el otro es capacidad de decidir. ¿Qué les haría sospechar que el paciente no pueda decidir? ¿Un estado de la conciencia alterado? Bien. ¿Qué otra cosa? ¿De pronto que esté acompañado por muchos familiares y no puede hablar él, sino que siempre estén interviniendo? Bueno, es válido, pero más desde la autonomía, ¿no? Desde que sea voluntario y no tenga coacción externa. Tú estás hablando ahí de coacción externa. Pero entonces, desde la capacidad de decidir, uno sospecha que un paciente no pueda decidir primero por una alteración en la cognición o en el afecto aguda. Por ejemplo, ya hablamos que para efectos prácticos, delirio y demencia o alteraciones neurológicas graves no están en capacidad de decidir. Entonces, pasando eso, ¿quiénes no estarían? Un cambio agudo en la conciencia o en la cognición, enfermedades neurológicas graves o que él acepte procedimientos que sean complejos, cirugías complejas y fáciles, sin pedir explicaciones o lo contrario, que se niegue a hacer procedimientos muy fáciles, perfectamente indicados y que dependen la vida. Entonces, ustedes ahí sospechan que si tiene capacidad de decidir, que posiblemente el paciente no tenga una adecuada capacidad de decidir y entonces ahí es cuando se vuelve un poco más complejo y realmente el médico capacitado para eso es el psiquiatra, depende de donde ustedes se encuentren, a veces los neurólogos o a veces los geriatras, pero es el psiquiatra y ellos evalúan unas características, digamos, en la capacidad de decidir, depende del enfoque neurológico o psiquiátrico, pero básicamente lo que uno mira es que el paciente aprecie correctamente la situación, que el anciano maneje racionalmente la información, que el paciente comprenda lo que se le está diciendo y que el paciente exprese una decisión, entonces hay ejercicios para eso. Entonces, ¿cómo sé que el paciente expresa una decisión? Entonces, básicamente es a preguntarle cosas simples y que él diga sí o no. ¿Cómo sé que el paciente comprende? Pues hay pruebas cognitivas específicas para eso, pero en psiquiatría ellos hacen ejercicios de comprensión muy fácil. Si maneja racionalmente la información, también hay pruebas cognitivas para eso y si el sujeto, si el anciano aprecia correctamente, o sea, si sabe lo que le está pasando es mal o bien. Entonces, eso es difícil y generalmente se va a un experto. Si uno tiene más experiencia, puede utilizar un mini-mental, una conversación con él evaluando actividades ejecutivas, pero básicamente dejo como la idea de que en estos casos debería ser evaluado por un psiquiatra, salvo que no tenga cosas muy, muy gruesas como lo que dijimos, delirio o enfermedades graves. Entonces, ¿este señor tiene algo de la autonomía que le limite ir a la unidad de cuidados intensivos? No, señor. No, ¿cierto? Y en la justicia, digamos, no lo estamos discriminando y en este momento las UCI no están llenas. Digamos que eso es un capítulo aparte, pero les voy a decir en España qué se hace. 75 años cuando estaba en el pico no ingresaban a la unidad de cuidados intensivos solo por edad. Y lo que ellos hacían independientemente de que la UCI estuviera llena, digamos 90% tampoco entraban. Lo que se hace normalmente es que solo aplica la justicia distributiva cuando las unidades ya estén en su máxima capacidad. Y ahí sí se entra a tomar la decisión de quién entra o no entra, no antes. No, es que está muy anciano y de pronto se me llena la UCI. Ahí no es válido esto de la justicia distributiva. Entonces, más bien, no sé si estamos haciendo justos, evaluando independientemente este paciente para ver si entra. En cambio, por ejemplo, Ober me había comentado un paciente de 60 años con una fibrosis pulmonar, con una demencia. ¿Ustedes a quién entrarían a la UCI? A este paciente de 60 años con una fibrosis pulmonar, con una demencia avanzada, con una red social baja. Creo que era habitante de la... Perdón, no tenía una muy mala red de apoyo, no tenía familiar. ¿A quién entrarían? Habitante de calle y estaba hospital, hace un año estaba viviendo el hospital porque no tenía dónde ir. Entonces, es paciente de 60 años. Ah, perdón, ¿a quién entrarían ustedes a la UCI? O sea, ¿a este paciente que tiene muchos años, desde 80 años? ¿O a este paciente de 60 años que les dijo a ver habitante de la calle? ¿Al de 80? ¿Al de 80? Sí, ¿ven? ¿Por qué? Porque no siempre el criterio de la edad, como se aplica en nuestros países, es lo correcto. Obviamente, depende mucho de la práctica y de la experiencia. Esto es lo fácil. Lo fácil es decir que los pacientes de 80 a 90, pero exacto, al paciente que José Oberle le decía que era habitante de la calle, pues el señor tiene muchas razones para no entrar. Va a sufrir, no tiene capacidad de decidir, no tiene familiares. Ahí el que decidiría es uno y tiene una enfermedad terminal, que un paciente con fibrosis pulmonar intubado, posiblemente no va a mejorar de su enfermedad pulmonar o va a tener una estancia muy prolongada y va a salir más discapacitado de lo que entró. O sea, le haríamos un mal. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda sobre esto? Una pregunta, estas decisiones se tomarían en la marcha, ¿son autónomas de las entidades dependiendo de la situación o ya han salido criterios o algo que puedan guiar como estas decisiones? Son autónomas de las entidades porque, digamos, en este caso, esta pandemia no hay evidencia de nada. Con seis meses que llevamos de evolución, cada quien, de acuerdo a su experiencia y a sus protocolos y a sus reuniones previas, establece. Por eso siempre hay que hacer un protocolo previo de estos pacientes. Pero, digamos, les estoy hablando de lo que se tiene que hacer en todo momento. Por eso les di el ejemplo de lo que hizo España en general, no en todos, donde había geriatría y cuidados paliativos bien establecidos, pues entraba el que se beneficiaba y punto. No sé si le contesté la pregunta. Sí, señor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí les quedó claro? Cuando usted habla de funcional, ¿a qué se refiere funcional? ¿De qué? Se refiere a funcional, ¿qué es eso? Ah, bueno. Sí, es que eso, digamos, es un término que está mal dicho, pero la funcionalidad del paciente, básicamente, es a mirar si tiene discapacidad o no tiene discapacidad. Hay varios grados de discapacidad. Entonces, básicamente, lo medimos con las actividades que el paciente necesita para sobrevivir, que son las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, tiene una funcionalidad básica. Entonces, si no tiene una funcionalidad básica, que se pueda recuperarse de una fractura de cadera y él en un mes, incluso, al otro día lo están sentando y le están haciendo rehabilitación y en un mes ya puede estar caminando. Al principio, cuando yo lo evalúo, recién la fractura, pues va a tener una funcionalidad básica muy mala, pero ojo, no es definitiva. Si es definitiva, si el paciente es postrado en cama o apenas se levanta, eso es básico, básico, lo que lo llamo es transferencia, o sea, levantarse de la cama, deambular, poder comer solo, bañarse, vestirse, hacer el aseo básico, subir escalera, lo que él necesita para vivir. Listo, hay otras actividades más complejas que son un poco más difíciles de evaluar, pero si, digamos, el paciente tiene una funcionalidad básica muy mala como esta, pues, digamos que no se va a beneficiar de intervenciones invasivas porque, uno, les va a ir peor, o dos, pues va a seguir en su cama, en su casa, postrado en cama, con riesgo a hacer enfermedades secundarias al inmovilismo. Entonces, la evaluación funcional siempre tiene que hacerse no solo en pacientes ancianos, en pacientes con cáncer, en pacientes con enfermedades neurológicas, en enfermedades mentales principalmente, realmente en todos, ¿no? Listo. Doctor, ¿usted qué opina de esta frase donde dice que labora toda su vida en abastos vendiendo frutas, descarga camiones y vive con una esposa y un hijo discapacitado por los que es el Vela? ¿Será que es la pregunta funcional? Esa es la pregunta para los muchachos. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo sería? O sea, la pregunta no entendí. O sea, yo les dije que, digamos, hay escalas para evaluar la funcionalidad básica, que es el VARTE. Si ustedes le sacan un VARTE, el paciente está muy discapacitado, le salió muy mal, pero en este caso, yo no tengo un VARTE, pero OER les está comentando que el paciente trabaja en abastos y mantiene a su familia y mantiene un hijo discapacitado. ¿Ustedes qué creen de este paciente? Dice que descarga camiones. Que descarga camiones. Tiene buena funcionalidad. Exacto. Exacto. Tiene muy buena funcionalidad y por funcionalidad no habría que limitarlo. Digamos que se les escapó hacerle un VARTE o cualquier otra escala. Pues ya el auto ya tiene, él ya está haciendo actividades avanzadas, está trabajando y pues uno obvia ya muchas cosas. Entonces, por eso. Si maneja, por ejemplo. Imagínense, por ejemplo. Sobre todo, algo importante es que coja transporte público o conduzca o maneje dinero. Eso les habla a ustedes de que está muy bien funcionalmente. ¿Sí? Porque hay, ojo con los pacientes en sillas de ruedas, ¿no? Les baja mucho la funcionalidad básica, pero si es un paciente que se adaptó a su silla de ruedas, trabaja, maneja dinero, hace su comida, no pasa nada. Primero, mirar que la funcionalidad sea ya establecida y segundo, que sea, que esté adaptada o no esté adaptada. Eso es súper importante. La funcionalidad en los ancianos y en otras enfermedades, digamos, les da solo el pronóstico a estos pacientes. Y si hace el oficio y cocina para ocho, la señora de 75 años, 78, 85, ¿será funcional si mantiene la casa de ocho personas? Sí, doctor. Una pregunta, muchachos. ¿De dónde salió toda esa información de hoy? ¿De dónde salió? De la historia clínica. De la historia clínica. ¿Alguno de ustedes preguntó eso? Ojo, ojo cuando hagan las historias clínicas. Yo quería que el doctor Pardo nos acompañara. Ustedes tienen quién va a dar los datos, los familiares y el mismo paciente. ¿Quién tiene datos con los familiares? Ustedes que están en urgencia, los médicos generales. Porque cuando bajan al pabellón ya están aislados y el paciente pierde todo contacto con los familiares.